¡Vamos, Lloroncita! ¡Vamos! Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón lo manda Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón lo manda Es que te llevo en el alma llorona, clava de mi pensamiento Lo juro Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajarán Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajarán La luna tu pie pusiera llorona, con el sol te coronarán La luna tu pie pusiera llorona, con el sol te coronarán ¡Vamos! 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 Óyeme llorona, no llores que yo te quiero ¡Gracias! Óyeme llorona, no llores que yo te quiero Óyeme llorona, no llores que yo te quiero ¡Gracias le doy al supremo de haber pisado esa tierra! Por lo bien que me trató todo mundo Es algo que nunca olvidaré Por lo bien que me trató todo mundo Es algo que nunca olvidaré Gracias por ver el video